El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Si el clima acompaña, como lo vine haciendo hasta ahora en lo que va de diciembre y en estos primeros días de enero, los complejos granarios van a crecer durante la campaña 2023-2024 un 41,5% en ingresos, lo que significará una recaudación para el Estado de alrededor de 35.800 millones de dólares, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser producto de la segunda mayor cosecha de la historia para el país, con un volumen de 137 millones de toneladas. Es la segunda, teniendo en cuenta que la mayor fue la registrada en la 2018-2019 con 140 millones de toneladas. Estos 137 millones de toneladas son producto de una estimación que prevé 56 millones de toneladas de soja, 50 millones de toneladas de maíz, 4.3 millones de toneladas de girasol, 14,5 millones de toneladas de trigo, 4.9 millones de toneladas de cebada, 2.4 millones de toneladas de sorgo y el resto de los cultivos que aportarán alrededor de 4.9 millones de toneladas, dentro de los que está incluido el maní, una economía regional importante para Córdoba. Se estima que las exportaciones durante este año, a nivel de todo lo que es la economía argentina, serán de 74.000 millones de dólares, con lo cual el complejo granario, si tenemos en cuenta que, como ya dijimos, serían alrededor de 35.800 millones, aportaría casi el 45%. Los 137 millones de toneladas estimadas para esta campaña son un 68% más respecto a la campaña pasada y no solo se van a recuperar las divisas, sino también se va a recuperar el poder de compra que va a tener el productor, es decir, el dinero que va a tener disponible en el bolsillo para realizar inversiones. Y ahí el monto sería de 15.100 millones de dólares, tres veces más de lo que obtuvo el productor el año pasado. ¿Esto qué podría significar? Mayor dinamismo en lo que son las economías regionales, como por ejemplo la maquinaria agrícola, que en estos momentos atraviesa una gran incertidumbre, teniendo en cuenta que el nivel de exportación y el balance entre importación y exportación es deficitario para ellos, con lo cual el mercado interno puede llegar a ser el salvavidas que le permita crecer como no fue el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!